Subtitulado por Jnkoil Ya me... Y no, esta buena Dice que mas bien la chica Y... Acá cuando llegue a la casa Estoy haciendo un video Ya que no traje el... No me diga, que esta sucia Ah, es que Yo voy a salir hablando con usted Tranquila, tranquila Estoy buscando donde me enfocaré el animal a aquel que está detrás. ¡Van! Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando... ¿Aquí no? ¡Aquí no! Yo lo haría por ti Ay, 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 yo muero Debo suerte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquillo, te quiero, mi cielo Chiquillo, te espero Sin ti yo me muero Ni el nuevo colegio Ni los nuevos compañeros Del idioma que hace a ti feliz Tus papás no lo pensaron Esta ausencia que hace daño Y tú solo estás jugando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte escondida Lo que sea lloraría por ti Ay, 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 yo muero Debo verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquillo, te quiero, mi cielo Chiquillo, te espero Sin ti yo me muero Chiquillo, te quiero Te quiero, mi cielo Chiquillo, te espero Sin ti yo me muero Chiquillo, te quiero, mi cielo Chiquillo, te quiero, mi cielo Chiquillo, te quiero, mi cielo Chiquillo, te quiero, mi cielo